Segunda resurrección, que dice la Biblia, resurrección para eterna condenación. Le van a aprobar su culpabilidad y entonces enfrentarán la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre. El infierno está ahora en lo profundo de la tierra, en el corazón de la tierra. Hay que coger 3 o 4 o 5 mil kilómetros para llegar de aquí a allá abajo. Ese viajecito lo van todos los que se mueren en pecado, por ahí para abajo, en brazos de los diablos más asquerosos que jamás se puede mirar a usted que existan. Pero en ese juicio final le van a aprobar la culpabilidad a todos los que están en el infierno ahora y van para la muerte segunda, lago de fuego y azufre, que ese no está abajo en la tierra, ni está en la tierra, está en algún lugar. ¿Sabe Dios en qué planeta? ¿Será en Júpiter? ¿Será en Marte? ¿Será qué sé yo? ¿Dónde será? Pero está allá arriba en algún sitio. Y ahí no hay ningún cliente todavía. Sonríe si el Señor le ama. Pero después del juicio final se va a llenar. Porque son millones y millones y millones los que están en el infierno que van para el lago de fuego y azufre por los siglos y los siglos. Y aunque los testigos del diablo digan lo que se les antoje, eso dice la Biblia, que es la palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!